muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y el día de hoy pues vengo con este nuevo juego llamado PES 2017 Pro Evolution Soccer y bueno y si a ver para que es un juego más bien pesado es un juego más bien pesadito no se los voy a negar es un juego que pesa una giga 48 una giga punto 48 bueno coloca el nombre del propietario vamos a colocarle vamos a ponerle bueno si se deja vamos a ponerle John Eddy que porque John Eddy parce porque ese es mi perfil de gamer si o que ya saben que si se encuentran por ahí en algún otro lado un John Eddy pues de más que soy yo de más porque no faltan los imitadores pero bueno vamos a jugarnos un partidito rápido como para que vean cómo es de una vez les digo yo soy malísimo jugando fútbol bueno a ver liga española vamos a meternos aquí pues ya que en el principio de en el principio del juego muestra el estadio del Barça ahí con la barra y todo y un letrero grandísimo que dice Barca entonces vamos a jugar con el Barça propietario nacionalidad vamos a poner de una vez Sudamérica pan 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 Colombia para los que no sepan de dónde soy soy de Colombia Medellín Colombia este man como le vuelvo y repito pues es solamente es para mostrarles ahí cómo es de qué trata que sepan que ya salió al mercado pues está gratis en la Play Store vamos a jugarlo así con los botones virtuales con los botones virtuales bueno con los botones virtuales no vamos a ahogarlo con los gestos bueno como pueden ver pues como pueden ver tenemos digamos las partes extras que son los resultados de chat desde el usuario los ajustes bla 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 asistencia técnica tenemos para escoger representante ojeador director director técnico técnico tenemos la parte de las subastas tenemos representante especial que la verdad no sé qué será mmm bueno aquí podemos ver a nuestro equipo tenemos la dirección de plantilla tenemos los logros y pues tenemos la zona de entrenamiento sí o que la práctica y ya por aquí está el modo de eventos que yo creo que deben de ser eventos especiales que que manda la misma empresa videojuegos tenemos el partido en línea pues para jugarlo con cualquier otra persona que también tenga el juego tenemos el modo campaña para jugarlo nosotros solos tenemos el modo campaña sim que me imagino que es creando tu propio equipo todo desde cero y tenemos el partido local que el partido local pues básicamente es como jugar con con un compañero con un compañero tuyo vía bluetooth o sea vos te metes aquí te pide que te activa el bluetooth te metes activas el bluetooth con tu compañero y juegan todos dos ahí sin internet frescamente solamente tienen que aprender el bluetooth ahí bueno en este caso yo me voy a meter al modo campaña juegan campaña avanzarás al siguiente al siguiente nivel si los puntos de 10 partidos la la una campaña superada la 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 listo vamos a jugar no lo vuelvo y repito no soy el mejor jugando fútbol y menos en celular porque pues nos vemos todo así bueno a ver la primer vez que entro a un partido en este juego que uy 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 espera a ver es que no entiendo no entiendo bien algo como lo paso ah listo listo mira mira o sea es a través de gestos listo entonces aunque los botones no se vean uy 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 espera que tengo el dedo un poquito sudado aunque los botones no se vean eh digamos que tenemos que tocarlo deslizar a la pantalla para poder quitarle el el balón aunque yo creo que esto es gol de ese man uff cada vez que toquemos a un a un jugador nuestro va a ay gol nooo no 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 yo soy no no puede ser bueno a ver no que gol mas pendejo y todo por no saber manejar bien estos controles yo creo que me va a tocar poner el modo clasico de control uff bueno aquí pasamos hacia atras están listos no hay ningún problema a ver vamos arriba lo único malo es que a ver es es un controlar lo que es la flecha oigan no no se como chutar espera espera definitivamente voy a cambiar los controles tipo de comando clásico epa bueno vamos a ver que tal es asi que parces estoy mas perdido que 10 de los mismos ah bueno listo tan sprint el otro gol no a zara todavía bla 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 si si listo bueno no a zara no ya perdí igual pase aaaamigo no jodas que aaaah uy espera no me gustan los controles no me gustan los controles de este juego para nada de buena cristo cristo pero es que vos sos un malo huevon vos sos el que no sabe jugar parce mas que si es lo mas seguro vea eso no el partido mas triste de toda mi historia bueno epa con esta palanquita si me suena un poquito mas es ee 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 ee, bueno 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 vamos vamos epa abajo Eso Disparo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, golazo Ahora sí me gustan un poquito más los controles Ah, marica, pero es que eso es porque metiste un gol Sí, de malas, es porque metí el gol ¿Y qué? No me asara Bueno, eh, ave maría Por fin Uf Como les dije, es que yo no había llegado a cogerlo todavía Eh, ave maría, qué gol tan sufrido, hermano Ve eso Tan Vuelve y lo tapa el arquero Primero en el palo, después el arquero Y ahí sí para adentro, carajo Bueno, vamos a ver si somos capaces de jugar un poquito mejor Epa Corre, 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 corre Oh sí, oh sí Ay, muy largo Ah, estaba muy largo Ay, uy, 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 no, no puede ser Pero si llegó súper fácil ese man Qué madre Vamos a darles de aquí Vamos a darles de aquí No, pero qué pasó Ya ve, maría Que se note lo malo Que se note lo malo por encima Epa Fuímonos, 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 fuímonos Velo, 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 velo allá arriba Disparo No, pero qué es esa brutalidad Por Dios Bueno, dale, dale, dale Bueno, nada más nos vamos a jugar Yo creo que este Hijo de pudo Dale, dale, quítaselo Ey, pero cómo se los quito Bueno, listo Yo creo que En el primer tiempo Un 4-1 es suficiente para mí Voy a dejar el video hasta aquí Pues ya ven ustedes Que tiene muy buenos gráficos Ya ven ustedes que Un poco complicado al principio Yo digo que es más por la falta de talento En esta clase de juegos Entonces, bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y esto es todo Que tengan unos muy buenos días Parceros y parceras Ay, esperen, esperen No olviden suscribirse Si les ha gustado Y bueno Por aquí abajo En la parte de abajo Les voy a dejar un par de videitos Que quizás no hayan visto Ojalá, pues Espero los vean Denme like Si les ha gustado Vuelvo y repito Suscríbanse No me voy a cansar de decirlo Y listo Ahora sí Eso es todo por hoy Que tengan unos muy buenos días Parceros y parceras